Personal del Comité de Emergencia Municipal de la Alcaldía del Distrito Central comenzó la ejecución de ampliar labores de desinfección y fumigación en diferentes establecimientos de la capital que servirán como centros donde se realizará la jornada de vacunación contra COVID-19 a los adultos mayores. Así también se higienizan las instalaciones habilitadas para la entrega de un nuevo documento nacional de identificación. Los labores por medio de los empleados municipales se desarrollan a diario en lugares estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela con el propósito de frenar el avance de la mortal pandemia y prevenir otros vectores como el del dengue, zika y chikungunya en la población capitalina. Entre las zonas atendidas con operativos de limpieza, desinfección no tóxica y fumigación con termonebulizadoras se encuentra parte del complejo deportivo José Simón Ascona, conocido como la Villa Olímpica, el Instituto Central Vicente Cáceres, la Universidad Católica y Pedagógica, los Institutos Jesús Aguilar Paz y el técnico Luis Bográn, así como la Escuela Estados Unidos. Asimismo, la comuna capitalina atiende con regularidad los centros de triaje instalados en la ciudad para los pacientes con sospechas de coronavirus, además de mercados, hospitales, centros de salud públicos y cientos de puntos en barrios y colonias. Estas acciones se efectúan respetando protocolos nacionales e internacionales de desinfección y fumigación con personal de la Municipalidad de coordinación con las autoridades de la Secretaría de Salud y otras instituciones involucradas con la atención a la COVID-19.